buenas chavales volvemos al mundo van life bueno mejor dicho movemos un poco más al mundo de car life que es un poco más apropiada la situación a principios de este año hemos estado viviendo súper cómodamente en una furgo con su techo alto con su cocinita de todo y este año pues hemos decidido hacer un poco una cosa locura y mudarnos a este coche precioso mini ya sé que mudarnos de una cacho furgoneta a este cochecito enano parece una locura absoluta pero siendo honestos COVID nos está haciendo hacer locuras a todo el mundo así que a lo largo de las próximas semanas os vamos a enseñar cómo camperizamos este coche paso a paso por menos de 50 pavos cómo conseguimos agua caliente por menos de 20 euros para tener una ducha en condiciones y cómo viajamos el país de australia bueno específicamente la costa este viviendo y viajando en nuestro cochecito durante una pandemia mundial si queréis uniros a la aventura vernos fracasar usarlo como inspiración o para ver una forma realista de camperizar un coche no los típicos influencers que se están vendiendo la moto uniros a la familia y suscribir ya darle al botón de notificación para no perderos un vídeo etc 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 y bueno no me voy a enrollar más y vamos dentro vídeo bueno vamos a empezar por rebobinar un poco que me llamo lara llevo seis años viajando por el mundo y el año pasado decidí mudarme australia agarrar una furgoneta camperizarla con cero experiencia de chicos para poder viajar el país después de cuatro semanas trabajando 13 horas al día 7 días a la semana y 800 euros después creamos este pepinazo de furgoneta usando el 90% materiales reciclados ya que disfrutamos un montón del proceso de camperización nuestro super plan del paraguay era vender esta furgo y con el beneficio que sacaríamos de la reventa comprar otra y repetir el proceso lo bueno pues sí que la vendimos y sí que nos sacamos algo de dinerito y el poco beneficio que nos sacamos no lo gastamos en un viaje de dos meses por malasia lo malo pues al volver a australia para empezar la camperización de la segunda furgo se complicó un poco la cosita bienvenidos al 2020 donde los planes del mundo entero se han ido al retrete no me voy a enrollar con mis problemas económicos debido a kobe ya que estamos todos en las mismas pero resumiendo como que no tenía el dinero para comprarme una furgoneta y camperizarla en inglés hay un refrán que dice cuando la vida te da limones exprimelos y es limonada y usando esta metáfora como ejemplo los limones en nuestro caso era un toyota camry del 92 que habíamos comprado por 480 euros a principio del año bueno chavales cambio de planes nuestro plan era mudarnos a de ley de estar en australia un año trabajar buena vida cóctel fiesta curro pero obviamente kobe y hemos decidido mirarnos a la aventura para camperizar el coche y como podéis ver tenemos materiales que hemos encontrado gratis por la carretera y tenemos que conducirnos dos mil y pico kilómetros para llegar a queensland la razón por la que nos íbamos a queensland es que en un anuncio de facebook encontramos un trabajo un motel en medio de la nada en un pueblo de 800 habitantes donde necesitaban un chef y una chica que limpiase y trabajas en el bar sabíamos que vamos a tardar bastante en llegar ahí queríamos tomarnos nuestro tiempo para disfrutar del viaje y nos dimos un margen de tres días para camperizar el coche antes de irnos estábamos súper contentos con lo que habíamos logrado en el primer día pero eso misma tarde chicos se fue todo a la mierda at one a.m the state goes into a hard lockdown no one will be allowed to drive into queensland any queenslander flying in from new south wales victoria or the act will be sent to hotel quarantine and charged twenty eight hundred dollars for the 14-day isolation han cerrado las fronteras hemos dejado la casa hemos dejado los curros o sea tenemos la casa entera llena de cosas que tenemos que venderlas y no nos da tiempo a venderlo o regalarlo a tirarlo al suelo sabes y nuestras opciones son pasarnos la noche entera recogiendo la casa entera para pirarnos mañana a las seis de la mañana para conducir 16 horas seguidas para llegar a la frontera antes de que la cierren opción número 2 llegar a la frontera dentro de un par de días y pagar a saber cuánto dinero y hacer una cuarentena de 14 días que estrés tío que estrés que el tío que se la ver que a ver que hacemos que no con el tónico chicos cinco cigarros de tres barras de chocolate después entre en modo motivación absoluta decidí que sí que sería posible recoger una casa entera en menos de 12 horas y me puse manos a la obra nos pusimos como locos a poner anuncios en facebook marketplace y en country que es el equivalente de mil anuncios para vender todo lo que teníamos en la casa la cama el sofá los sillones la mesa hasta la nevera y teníamos gente entrando y saliendo hasta las dos de la mañana comprando cosas de la casa la tontería hasta nos sacamos algo de dinero bueno chavales son las 3 de la mañana mirad mi careto hemos vaciado la casa entera no me preguntéis cómo limpiando la cocina es que yo tío yo no yo no conduzco yo no tengo el carnet como me da ansiedad y me dio un ataque de pánico cuando hice el examen pues no me lo he sacado y claro ahora le toca conducir 16 horas seguidas y yo recoger me quedé de empalme la noche entera recogiendo y como podéis ver el coche está mitad camperizado o sea tenemos una plataforma para poner una cama y deja de contar obviamente le queremos hacer muchas más cosas pero íbamos un poco contrarreloj ya que tenemos que hacer ese trayecto acabamos de comprar acabamos de comprar como 30 o 40 pavos de chocolate y galletas y espero ser adiós que me quedé de empalme la noche entera recogiendo Fue un viaje bastante estresante que no se lo recomiendo a nadie Pero por fin llegamos a nuestro destino Un pueblo en medio de la nada Aquí nos pasamos los próximos tres meses trabajando Sí chicos, trabajando como personas normales y corrientes Mazo Gente siempre me pregunta cómo puedo vivir este estilo de vida Y cómo me lo puedo permitir económicamente vivir y viajar todo el rato Pues como personas normales, currando Aquí hemos ahorrado un mogollón de dinero chicos Y con ese dinero nos va a permitir viajar sin trabajar los últimos meses del año Que por cierto, si os interesa que haga un vídeo sobre visados Cómo viajar a Australia, trabajos, etc. Dejadme un comentario abajo Y bueno, los meses que hemos estado aquí también hemos aprovechado para tunear el coche en condiciones Pintado, con cajones, con armario, con espacio Hasta con una mesa de un metro veinte ¿Queréis echarle un vistazo? Lo que quiero mostraros en estos vídeos es una forma realista y fácil de camperizar un coche Con cero o mínima experiencia Y mostraros el lado realista sin lujos de vivir en un coche Ya que no me apetece ser otro canal de Youtube Típico que hice de Instagramers e influencers Mostrando su vida van live Donde ganan un montón de dinero por vivir ese estilo de vida Y viven de ello Nosotros trabajamos en restaurantes, en bares, de todo Somos una pareja normal y corriente como tú Y ya sé que no es para todo el mundo Pero quiero crear estos vídeos para esa gente que sí que está interesada en hacer esto Y mostraros que es posible hacerlo Que no necesitas experiencia Que puedes viajar con poco dinero Mostrándotelo sin filtro El domingo que viene será el estreno del primer episodio de la camperización Y lo voy a subir como un live O un premiere de estos, como lo llama Youtube Que básicamente podéis hacerme preguntas en directo mientras sale el vídeo O si no, dejar un comentario en la parte de abajo Con cualquier pregunta que tengas de la camperización que queráis que mencione en el vídeo Gracias a todos los que habéis seguido a nuestras aventuras Y gracias a todos los nuevos que queréis uniros a nuestras aventuras rácalas Y os veré en la semana siguiente